Fue un podio mixto, ya que cuando aquello pues había muy pocas chicas, entonces en las categorías de menos 12, menos 10 solíamos hacer mixto y recuerdo esas finales, en la playa de Zarauz en mis primeros campeonatos junto a los chicos y con otra chica que también, que siempre estábamos las dos dando caña aquí por el País Vasco. En mi deporte no tengo ningún referente como tal, se basa en hacer arte y cada surfista tiene una propia identidad para surfear una ola. Desde muy pequeña he intentado siempre sacar lo bueno de cada surfista. En el aspecto familiar sí que mis padres han sido súper importantes en mi carrera deportiva y mi hermana también, sobre todo por todos los valores que me han inculcado desde siempre. La lucha, el trabajo y la constancia, ¿no? Que ha sido algo que he visto yo en mi casa desde muy pequeña y que al final pues es algo que me gusta defenderlo y que esté dentro de mis valores en mi deporte. En un podio no olímpico, por fin nuestro deporte va a tener la oportunidad de formar parte de unas olimpiadas. Desde pequeña siempre tenía ese sueño, pero no era viable hasta día de hoy que nos está pasando la oportunidad que el surf se integre dentro de unas olimpiadas. Entonces, bueno, ya estamos más cerca de conseguir ese sueño y día a día pues trabajando duro y poco a poco espero cumplir ese sueño algún día.